Bienvenidos todos, hoy vamos a empezar una nueva serie Un modo carrera con el Barça Y como habéis visto en el título, el Barça ha arruinado y en segunda división A la idea que he sacado de esto, muchos diréis Eh, pero yo ya lo he visto Sí, si lo habéis visto, yo me he inspirado en Robertinho Me he inspirado, pero lo haré a mi manera Yo lo vi a Robertinho, que es RobertPG Y me he inspirado, para que en los comentarios pongan Pero Dani, esto lo has copiado Me he inspirado, tío, me he inspirado y a mi manera, ¿vale? Que quede claro Vale, os pongo en situación El Barça, después de Bartomeu, ha quedado arruinado Arruinadísimo Que hemos tenido que bajar a segunda división de tantas deudas que tenemos ¿Y qué ha pasado? El Barça necesitaba un salvador Y me ha llamado a mí, Dani Tarrés Para que venga a entrar al equipo Y lo lleve otra vez, donde nunca se le haya ido Lo más alto, a la cumbre Va a ser un trabajo muy duro Se nos han ido jugadores muy importantes Pero vamos a sacarlo adelante Y con mi ayuda, a tope Así que vamos al lío La situación del equipo Depay, hay algunos jugadores que veis ahora Que se van a ir No cuentan, así que Vamos a hacer la plantilla Que no está Vamos, ponemos a Ansu Venga, abre por aquí Cali, por aquí Nico La plantilla es esta Aún quedan jugadores que habían antes Pero aún no se mantienen De momento, los que veis Se han mantenido a Alves Porque se ha bajado el sueldo Ya sabéis, desde que cobra menos la plantilla Araujo quiere mucho al Barça Por eso se ha quedado Piqué, ama al club Se ha bajado el sueldo O sea, todos los hemos bajado el sueldo Increíblemente Jordi Alba igual Han dicho tú Me quedo Igual que Ter Stegen Ter Stegen se ha bajado mucho el sueldo Para estar aquí Y aún están dudas Si Ter Stegen seguirá o no Porque Está una cosa jodida Busquets también Quiere mucho al club Gabi, Pedri Ahí están Ilías Hemos tenido que subir Ilías Del filial Abde también Y hemos puesto a Ansu Fati Aunque tenemos por aquí a Brakeway Que aguanta también Brakeway nos quiere Y también sigue por aquí O sea que Hemos da Nico Un Titi que siguen Como no, un Titi Sigue al club No se va ni a tiros Y le siguen aquí Todos Y los que veis Estos se irán Se irán Porque no los he podido echar Si no, se tendrán que vender Por la economía del club Todo va a pagar deudas Así que nada De momento la plantilla es así Ya veremos qué hacemos Fichar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tirar de cantera Para fichar Para fichar tocará tirar Ojeadores Y tirar de cantera Empezaremos por España Ojeadores Es lo que hay que invertir Mira, en la academia Uy, mira, este promete, eh Hay algunos que prometen En vez de este no promete Pues fuera Eh, pero este me gusta Este portero Cuidadito, eh Cuidadito Plan de desarrollo Cuidadito este portero Que tiene cosillas, eh Tiene cosillas ¿A la Yemi? Uy, a la Yemi Tienes algo, tienes algo Tienes algo Y el otro Y... Perfecto, también Este tiene potencial, eh Este se puede Y aquí es que vamos a subir Por la parte de arriba Este de aquí Perfecto Y a tope Tenemos que hacer con la plantilla Que tengamos O estirar adelante Avancemos, va Un ingleza Un ingleza No, no nos lo quedamos Porque si no Vamos a quedar cortitos De la plantilla Oferta, la ingle Uf Raspaso Aceptamos Porque necesitamos dinero Todo el dinero Va para pagar las deudas Así que Todos los jugadores Que nos queden oferta Y podamos vender Lo tendremos que vender Porque estamos hundidos En el busquets 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 Hay que aceptar la oferta De busquets Hay que aceptarla Y busquets también se nos va Estamos obligados A ir vendiendo A todos Porque no hay dinero Así que en las sesiones No nos interesan Nos interesan Los traspasos Estamos muy jodidos, gente Hay que vender A todos los que podamos Uy, han pagado La cláusula de Alba 22 millones No podemos hacer nada Con ello Porque no tenemos Dinero para renovar No podemos Ya digo, el Barça No puede hacer nada O sea, está tan jodido Ha terminado en segunda división No se puede hacer nada, gente Las sesiones Algunas podemos evitar Con las sesiones Dices, bueno Pero si vienen ofertas Con dinero por medio Hay que aceptarlas No hay más Pues nada Vamos a empezar la temporada Primer partido de la temporada Frente a Ibiza En casa Vamos a jugar Vamos a jugar El primer partido de temporada A ver cómo va Después de bajar La afición sigue apoyando La afición Pese a eso Nos sigue apoyando Habrá milagro Conseguiremos subir Confiamos en el plan Dani Venga equipo, eh Vamos equipo Vamos equipo Cuidado, eh Cuidado equipo Madre mía Cuidado con la Ibiza Madre mía Madre mía Que nos desmonte a la Ibiza Que nos desmonte a la Ibiza Cuidado que nos desmonte a la Ibiza Madre mía Nos marcan Empezamos mal Empezamos mal Vamos equipo Vamos Equipo Vamos Empezamos mal Venga equipo Va Venga equipo Va Eh Venga Somos el Barça Va No nos venimos abajo Nos ha marcado la primera No pasa nada Y otro más Otro más Qué mal estamos empezando Qué mal estamos empezando Empezamos muy mal Muy mal Se nota el equipo El equipo está tocado Está tocado después de ese bajón Hay que seguir Hay que seguir Ah Cuidado 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 Vale Buena regulación Ah Vamos Seguimos Seguimos Equipo Va No hay que tener el bajón Va Tenemos que irnos de arriba Bien tapado Sácalá Miquel Sácalá Sácalá Vale Venga bien Barça Buena regulación Va Muy rápido Va Con lo que os he enseñado Uff Venga Seguimos Mira la banda Mira la banda Perfecto Ah El pase Siempre El pase Venga vamos Equipo Va Hay que marcar un gol antes de descanso Mira la banda Mira la banda Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase Sigue Mira medio ¿Quién se ofrece más? Ah Pedri ¿Te dormiste? Había falta Mira pase Venga va 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 Pero a tiro Ah No hemos llegado Ah Estamos jodidos Ah Pero ahora no va por fuera de juego Fuera de juego Bien 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 Eso es bueno Eso es bueno Mira Ansu Qué buena Ansu 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 Gol Ansu Fatih Qué gran pase Qué gran pase para Ansu Buen gol antes del descanso Para meternos en el partido Bien 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 Seguimos Eh Justo antes del descanso El gol que nos mete en el partido La mitad Hostia Un tiro Un gol Nosotros Vaya efectividad Un tiro Un gol El otro cinco tiros Dos goles Bueno 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 Va 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 Venga Va Cambiamos Venga equipo Como vemos Pim pam Pim pam Equipo Va Hemos empezado mal Pero esto se puede remontar Somos ya el Barça Hombre Vaya adversidades Podemos ir con todo Eh Mira Ansu Ansu Llegas Ansu Ah Ha llegado Cuidado Cuidado Que no nos metan otro Que esto chutan y marcan Bien Que te esté bien 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 Vamos Tristegen Vale Firme Tristegen Firme Perfecto Mueves Otra vez Perfecto En el medio Cámbiala Vamos a cambiar Ansu En el área Gol Vaya golazo Que combinación Puro Barça Puro ADN Dobletoe De Ansu Fati Vamos Que guay Por Dios Y empatamos el partido De ir 0 a 2 A ir 2 a 2 Por Dios Ansu Ansu Que bueno Eres Que bueno Eres Ansu Que bueno Eres Se puede Equipo Se puede Cuidado 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 No dejes que chute Y la para Tristegen Nos acaba de salvar Tristegen Vale Buen pase Oh Eh Eh Tarjeta Tarjeta Ah No se ha quedado táctica No se ha quedado táctica Teneréis la última Teneréis la última Cuidado Y nada Primer partido Empate Voy a ser peor Parecía Que había una derrota Pero hemos logrado El empate El equipo Ha conseguido Remontar Se agradece el esfuerzo Al equipo Hay que seguir Hay que seguir He hecho daño Ansu Yo creo que lo dejaría Delante del centro Ansu Porque hace mucho daño Arriba Por lo menos Eso ha demostrado Venga va Seguimos Este tiene que estar Para aquí Siguiente partido A ver Si seguimos Remontando esta rachita Hay que seguir No hay que decaer Siguiente partido De liga Jugamos el campo El Valladolid Y ahora toca el siguiente Vamos Equipo Vamos Venga eh Oye efectividad pura Vamos Por la banda Vale por ahí Oh el de Abde Como se iba Mira si se levanta Y abre nuestro balón Ay Lo hemos perdido Abde Esos pases Lo has hecho muy bien Pero Quien va Alguien tiene que atacar Piqué la espalda No Para donde Tiene este Piqué Cuidado la espalda Cuidado la espalda Piqué El pase Ansu Sigue siendo nuestra Mira la banda Como corre Perfecto Quien se crece Quien se crece Quien se crece Mira ahí Remate Disparada Del portero Perfecto Gran recuperación Vamos equipo Cuidado 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 Llegas Llegas Era una locura Era una locura Pum 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 Que bueno Mira la banda Que se te gana No ha salido el pase Vamos Cambia Mueve Va La movemos No paramos Sigue 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 Que bueno Ya ha vuelto a salir mal El pase Cuidado 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 Vale va Hay que controlar Hay que controlar esto Va Vamos equipo Cuidado Llegas Tres Tegen Venga va Vamos moviendo Pim pam Vamos a escalar Pam Pam Y descanso Del partido En equipo Hay que ser una gran Primera mitad Nos falta algo más Pero eh Bien Bien Equipo Bien Seguimos Seguimos Segunda mitad Venga a ver Que buena Que buena Quien hay por ahí Deante el segundo palo Quien se matáis Chuta Y gol No Parecía que entraba Ooooooooh Parecía que entraba Ooooooh Me lo he pensado Me lo he pensado Que entraba Tío Me lo he pensado Ooooooh Como lo ha dejado sentado Vamos equipo Vamos Che Che Que paso Que paso Que mano Que la banda Va OLE Che Atrás La pisadita Y ahí Ya lo hemos cagado Como no Siempre hay que cagarla Vamos equipo Lo digo Lo estamos haciendo Va Me hacemos mal Vamos equipo Que esto se puede Esto se puede Eeeh No hay que llegar Equipo Cuidado Cuidado equipo Cuidado Uy Lo pone Tere Stegen No te queremos Tere Stegen Como lo queremos I love you I love you so much I love you so much Uy Que bien lo haces Por Dios Que bien lo haces Estamos en el área El golpeo Que mordida La ha pegado Espera 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 Ah Otra vez La recupera Espera Vamos equipo Vamos Vamos Hay que seguir luchando Hasta que pite en el final Vamos equipo No Uy que parador Cuidado Cuidado Que parador En el ultimo momento Salvador Salvador Tere Stegen Los acaba de salvar En el ultimo minuto Tere Stegen Pero acero Que injusto Es esto Venga va Vamos a terminar el mes Con este partido Y vamos a hacer Algún cambio Y bueno No podemos abrir Pero si que cambiamos A pique Que pique no No podemos estar No Y ponemos A deri Equipo Vamos 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 Nos acaba de llegar La victoria Estamos en casa La afición Nos apoya Pese a lo que ha pasado La afición Nos apoya Demostrémoslo Demostrémoslo Lo que haremos Va Perfecto Eh Tira para allí Perfecto Vamos para arriba Por ahí Me da lluvia Lluvia cambia Perfecto Ansu Abrete la banda Mira Ansu Que se ofrece Ansu Ansu Hay por detrás Tarjeta Tarjet 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 Hay por detrás Tío Uy al palo Uy no Que mala suerte Tenemos Vamos Vamos Equipo Va Cuidado Que no nos metan Otro Cuidado Equipo Cuidado Hay que estar fuerte Hay que estar fuerte Hay que estar fuerte Me estás tomando el pedo La favoreció el rebote Ven equipo Vamos Equipo Vamos Y descanso Hay que Venerle caña Tío No puede ser No vende a dos veces Dos gores Venga equipo Segunda mitad Si no Cambios Va Esto se remonta Lo hicimos con Ibiza Podemos hacerlo Va Miran su Muy bien Vamos a ver el pase De ir por arriba Por arriba equipo Por arriba Tenía que haber sido el pase Por arriba Oh que buena Que buena amigo Madre mía Siéntelo Siéntelo Eh Eh Saca la tarjeta Hombre Se está vayendo de todos Por Dios Anda Madre mía Se ha dejado ahí sentado Y ahí sigue Ah El último pase Gabi Vamos Esos pases Gabi Miramos Que bien la ha sacado Pero no veo todo bien Perfecto Final Van Danzu Joder Corta otra vez Oh Era el último Era el último Final del partido Derrota Una derrota en casa Nos da un golpe Pero hay que seguir Hay que seguir No tenía que ser una temporada fácil Eso No tenía que ser una temporada fácil Va a ser duro Va a ser difícil la temporada Pero hay que seguir luchando Y conseguir el objetivo Que es volver Lo que teníamos que estar Vamos a cerrar Este periodo Ofertas las paso por Gabi Es una decisión difícil Porque el club necesita dinero Yo como entrenador Apuesto por Gabi Y prefiero rechazar Esta oferta Aunque al club le cueste dinero Aunque el club necesita dinero El club necesita mucho dinero Pero hay que apostar por jugadores Y hay que tomar riesgos Hemos dejado a irnos gente importante Y no podemos dejar de escapar a Gabi Y se cierra Este periodo de fichajes Que básicamente es donde hemos podido fichar Por la situación en que estamos No se ha podido hacer nada Y nada gente Hasta aquí El capítulo de hoy El primer capítulo Apoyad un montón Este vídeo Para que haya más capítulos Y sean más de la semana En el momento tenemos Uno a la semana Nada Like Suscribiros Y activad La campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Los quiero todos Activísimos En los comentarios Vaya bien Chau